Un minuto es un minuto Un minuto es un minuto Pero qué pena la mía Que ya no puedo ni verte Este amor es rebeldía Fuego que jamás se apaga Y aunque todos nos engañan Disfrutamos la agonía Un minuto es lo que quiero Para verme en tu mirada Y decirte sin palabras Que por tus ojos me muero Ave María María Gracias María 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 María, gracia plena Mi abuelo es un abuelo superior Mi abuelo tiene cien gallinas y un caballo Mi abuelo tiene, siempre tiene la razón Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial Todos piensan que está loco y es genial Esa son pura cosa es tuya, niña Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito Que hoy estoy de buen amor Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito Dame un beso, por favor Ay mi hija, que todo lo que hice es mentira Eso que yo soy, yo soy un poco, eso es mentira ¿Cómo tú vas a pensar eso de mí? Ay, 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 ay Mi abuelo tiene una raqueta con pedales Mi abuelo tiene un patinete volador Mi abuelo tiene unos zapatos que andan solos Es que mi abuelo es un magnífico inventor Mi abuelo tiene una avioneta submarina Mi abuelo tiene un submarino volador Tiene gracia, tiene coco, mi abuelito es especial Muchos piensan que está loco y es genial Yo no soy coco, yo no tonto a nadie, mi hija Pero te quiero igual Abuelito, abuelito, abuelito dame un beso, dame un besito abuelito Dame un besito abuelito, dame un besito por favor Abuelito, abuelito, dame un besito abuelito, dame un besito por favor Mi abuelito... Me invito a un abuelito Dios me la vez Abuelito tiene una conciencia abuelito! El show de Rey Steepi Y además ya sé que tú me amas como yo a ti Y por eso soy el chavo más feliz de la tierra Y todavía hay que verse por aquí Pero a mí para arriba, mi amor Más que tú me digas que sé que está tu miedo Más que te me escondas Quiero ir hacia ti Que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba en busca de ti Miraré para arriba antes que salga el sol En estrellas ocultas buscaré nuestro amor Miraré para arriba y cada vez que te extrañé Con mis ojos ansiosos llegaré hasta aquí Miraré para arriba antes que salga el sol Volaré hasta las nubes para darte calor Miraré para arriba y si no llega un disfreso Por más que tú me digas que tienes tanto miedo Por más que tú me digas que tienes tanto miedo Por más que tú me escondas Yo quiero ir hacia ti Más que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba en busca de ti Más que el cielo me parezca tan oscuro Más que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba buscando tu amor Una mirada de tus ojos Vale más que un rayo de sol Más que el cielo me parezca tan oscuro Miraré para arriba buscando tu amor Y si mis besos no llegan Trataré de hacerlo mejor Más que el cielo me parezca tan oscuro Más que el cielo me parezca tan oscuro Más que el oro me parezca tan oscuro Más que el otro me parezca tan oscuro No debo hacer prescripciones médicas. No debo hacer prescripciones médicas. No debo hacer prescripciones médicas. No debo hacer prescripciones médicas.